Si estás escuchando Radio Añeja 85.10 FM, es porque probablemente la puso tu viejo, que no tiene tu enti, tiene cincuente. Mejor pásate a tu enti y comunícate a tu manera. Busca tu chifre en tu enti.pe. Si estás escuchando Radio Melosa, la radio de tu corazón, quizás es porque la puso la tía de contabilidad, que no tiene tu enti, tiene cuarenti por lo menos. Mejor pásate a tu enti y comunícate a tu manera. Busca tu chifre en tu enti.pe. Pa, te presento a Claudio. Hola, señor. Pa, él es Rafa. Señor. Pa, Diego, Diego, mi papá. Estar amarrado a un mismo plan no es de Twenty. Por eso tenemos combos antiamarre mensuales y sin contratos con todo lo que necesitas. WhatsApp ilimitado, megas y minutos para que tengas lo mejor del pospago en prepago. Twenty, comunícate a tu manera. Conoce los combos antiamarre en Twenty.pe.